El obispo de Copiapó, Monseñor Fernando Aristía, rompió su silencio en torno a la Virgen que llora en Chañaral. El prelado formuló un llamado a la comunidad a mantener la prudencia. Perdida en las nortinas tierras de Chañaral, esta Virgen cobró fama e impactó por las repentinas y sorpresivas lágrimas que supuestamente derramó en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Hoy la Virgen ya no llora, pero se ha vuelto un verdadero símbolo en estas tierras. Por eso, las autoridades eclesiásticas prefieren no hablar de milagro. Aquí habría que ver si esto es un fenómeno real, objetivo, o es un fenómeno subjetivo. Se obedece más bien a actitudes internas, fenómenos parapsicológicos. Creo que para clasificar como milagro un hecho siempre ha habido una prudencia y un trabajo bastante serio y prolongado, pero no cualquier cosa que la clasifiquemos como milagro. Estuvo al margen de las especulaciones, pero difícil callar ante el fervor de los creyentes. Eso sí, reconocen que la Virgen tiene sobradas razones para entrar en llanto. Este tipo de apariciones y fenómenos sobrenaturales no serían nuevos en la zona, pero nunca han sido comprobados y con el tiempo, a menos que esta vez la Virgen diga lo contrario, se han ido desvaneciendo. Gracias.